La historia de The Last Running resumida en un minuto. Todo comienza cuando Casey y April están por casarse y hacen una cena para celebrar. Pero el grupo de tortugas llegan tras ser atacadas por el Clan del Pie dejando al Maestro Splinter al borde de la muerte. Hundido en ira, Rafael va en busca de venganza, masacrando al Clan del Pie y muriendo en un combate contra Karai. Splinter sobrevive y va con Donatello a Japón para saber por qué el Clan del Pie rompió la paz. Mientras tanto, el resto son atacados por los robots de Stockman. Y al verse acorralados, Casey y Leonardo deciden sacrificarse en una explosión para que Miguel Ángel y April escapen. Lamentablemente, Donatello y Splinter son emboscados por el Clan del Pie y mueren. Como responsable de todo, descubrimos al nieto de Shredder, Hiroto. El último sobreviviente es Miguel Ángel, el último Ronin, llevando consigo las armas y antifazes de sus hermanos. Tras una insaciable búsqueda por vengar a su familia y con la ayuda de April y su hija, logra derrotar a Stockman para finalmente encarar a Hiroto en una ensangrentada batalla que acabaría con la vida de ambos. Tras esto, Miguel Ángel lograría descansar en paz. Sigue de Top Comics para más stories de tus cómics favoritos.